¡Hola amigos del canal Random! ¡Aquí estamos de nuevo con otro vídeo más! Hoy toca... The Amazing Spider-Man 2 ¡Dentro vídeo! Comenzamos con un flashback de los padres de Peter En él viajan en avión mientras Richard Parker intenta enviar unos archivos por internet ¡Ojo! Recordad que esto es en el pasado Tiene el portátil conectado por un cable de red dentro de un avión Recordad que esto transcurre más o menos por el año 2000 ¡Toma ya! ¡Publicidad de Sony! Parece que el copiloto ha asesinado al piloto y se quiere llevar el portátil y deshacerse de la familia Parker ¿Y por qué coño no disparas desde el principio? Los matas, te llevas el portátil y te tiras en paracaídas Spider-Man se está balanceando por la ciudad de forma random Y se encuentra con que la policía intenta detener un camión robado que contiene plutonio Spider-Man le toma el pelo al calvo este y le intenta pegar Pero Spider-Man se esconde abajo Pero entonces, ¿por qué luego sale por arriba? Encima le dispara y falla Pero, ¿no tendría que haberle dado en los pies? ¡Al menos apunta en los pies alma de cántaro! El conductor parece estar un poco loco y sigue sin detenerse Chocando con todos los vehículos que tiene delante Mientras tanto, atrás, vemos que están llevándose el plutonio Y un mensaje les advierte de que es muy peligroso y explosivo ¿Qué? Entonces deberían haber salido ya volando por los aires Por culpa del loco que conduce y los remolca Spider-Man salva a Max Dillon de ser aplastado por un taxi Spider-Man se entretiene hablando con este pobre hombre Pues porque sí Mientras, vemos lo que le han puesto entre los dientes Para que parezca que los tiene separados ¡Chapuceros! El conductor frena y sus compañeros caen Al igual que Plutonio Mientras chocan los coches de policía ¿Ahora sí? ¿Con todos los golpes y volantazos que has dado Y la física funciona justamente ahora? Una vez que ha frenado, abren las puertas y comienza un tiroteo Y vemos que aquí este mercenario está sentado en el suelo Intentando levantarse Y aquí ya está agachado y disparando ¡De amazing continuidad! A Spider-Man se lo lleva por delante un vehículo de la policía Y aprovecha para acomodarse y atender una llamada Vemos que se ha sacado el teléfono de atrás Espero por tu bien que no lo tuvieras metido por el culo Y ya que estamos ¡Venga! ¡Más publicidad de Sony! ¡Fiesta! ¡Que no se note que han pagado! La de la llamada era Gwen Que ahora mismo está en pleno discurso de graduación Y vemos que pasan unos barcos detrás suya Hacia la derecha Que luego no están Pero aparece otro por la izquierda Que luego tampoco está ¡Barcos mágicos! Vemos que el calvo se lleva al Plutonio Que había dejado Spider-Man colgado de una telaraña Pero no se supone que la telaraña es muy fuerte ¡Ah! ¡Ah! Ahora aquí sí que lo es Además vemos que le da Y el Plutonio sale disparado hacia un lado Pues otra contradicción más Ahora cae desde arriba Peter llega tarde a su graduación Ante la sorprendida mirada de Stan Lee Stan Lee, en lugar de ver obras como todos los ancianos Prefiere ver la graduación Recordemos que trabaja allí Pero es gracioso como este plano parece mostrar Que hay alguien a su lado Que luego no está Peter se quita rápidamente la toga Aunque no vimos cuando se quitó el sombrero Luego se cuelga la mochila en un hombro Ahora vemos que la mochila está colgada en los dos hombros Y luego en uno Después en los dos Así hasta el infinito y más allá ¡Realismo! ¡Qué gusto poder decirlo, coño! Tía May y Peter discuten por ver quién lava la ropa Evidentemente gana la tía Que le ofrece un sándwich con mucha lechuga Una lechuga mágica que aparece y desaparece según la ocasión Por eso lo llamamos Peter Continuidad Parker Max sufre un accidente al intentar reparar un desperfecto Y cae dentro de un recipiente lleno de anguilas eléctricas Para saber tanto de electricidad Alguien debería decirle que lleve guantes Pero ahora viene lo más divertido Se le arreglan los dientes porque las anguilas le muerden Max debería estar contento Le han regalado superpoderes el día de su cumpleaños Peter y Wayne quieren dar un cambio a su relación y ser solamente amigos Pero Peter advierte el peligro y se larga de allí dejando plantada a la chica La deja ahí con su mochila y sus deportivas apestosas Pero luego ella se toma la venganza Porque aparece sin la mochila de Peter ¡Ha dejado sus cosas abandonadas! ¡Bien hecho! Max ha perdido el poco juicio que tenía y ataca a Spider-Man diciendo lo siguiente ¡Es mi cumpleaños! ¡Ya es hora de encender mi vela! Como chiste es malísimo Los guionistas se merecen un tirón de orejas Pero es que encima su cumpleaños fue ayer ¡Por esto se merecen un par de hostias! Spider-Man consigue darle un buen golpe Y entonces Max conecta dos cables sobre su cuerpo absorbiendo la electricidad ¡Ojo! Se pone los cables sobre la ropa Pero ni sale ardiendo, ni se chamusca, ni nada Solamente le sale un poco de humo Pero luego no quedan marcas Peter llega destrozado a su casa Así que se echa sobre la cama y se pone a ver las noticias Donde entrevistan a Freakies de Spider-Man Parece que Peter no está contento con lo que dicen sus fans Mientras vemos el salto entre plano y plano Detumbado pasa a estar sentado ¡Peter continuidad! ¡Parker! ¡Estoy harto de decirlo! Después de su lucha con Max Peter se interesa por la electricidad Y busca información sobre ella para que no le chamusque los lanzarredes ¿Y dónde buscan información los jóvenes? ¡En Youtube! Pero tú no eras un genio, chaval ¿Por qué no lees un libro acerca del tema? ¡Lee la Wikipedia al menos! Pero fijaos bien en la barra Tiene 92 likes y 0 dislikes ¡La barra tendría que estar completa y no así! ¡Chapuceros! Parece que quieren experimentar con Max y hallan la fuente en su poder Para mantenerlo a raya lo tienen en contacto con el agua ¡Pero cuánto tiempo lleva ahí! ¿No debería de haberse ahogado? ¡Ah! ¡Mira qué rápido se ha secado! Harry cree que la sangre que tiene Spider-Man Puede librarle de la enfermedad que lo está matando poco a poco Pero Spider-Man no se la quiere dar Por lo que Harry libera a Electro El cual se convierte en energía eléctrica Perdiendo su forma humana Aunque luego la recupera Pero... ¿No deberían de haber desaparecido los calzones y los electrodos? ¿Ahora la ropa también puede pasar de un estado a otro? Spider-Man consigue derrotar a Electro haciéndolo estallar Sobrecargándolo de energía eléctrica Pero ahora aparece Harry Aparte de volverse un asesino sin escrúpulos Vemos que ha aprendido a controlar el deslizador en tiempo récord Spider-Man no puede evitar que Gwen se golpee contra el suelo Y se dé un cabezazo épico La chica debería tener la cabeza abierta como un melón Pero no, ni siquiera hay sangre en el suelo ¡Ah! ¡Ah! Bueno, sí, ahora sangra ¡Por la nariz! Muy bien, muy bien ¡Bravo! Peter está muy deprimido y ya no actúa como Spider-Man Pero aparece otro villano, el Rino Que a pesar de su horrible diseño causa el caos ¡Pero fíjate! La gente detrás de las vallas hay tan tranquila Mientras hay un loco disparando a la policía ¡Dispárenle en la puta cabeza! ¡Que ahora la tiene descubierta! ¡Nada! ¡Ni puto caso! ¡Coño! Al final, Spider-Man se enfrenta a Rino Y cuando va a golpearle se acaba la película Nunca sabremos lo que pasó Porque no habrá tercera parte Yo sí sé lo que pasó No hay tercera parte porque lo mataron Fin ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Pero os acabo de aquí! Si es que eres muy pesado Y además eres calvo Y Hollywood me ha dicho que todos los calvos sois malos Así que ahí te quedas ¡Calvo! Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Spider-Man, Spider-Man Does whatever a spider can Spins a web Any size Catches thieves Just like flies Look out Here comes the Spider-Man Is he strong? Listen bud He's got radioactive blood Can you swing From a thread Take a...